Era hace una vez un rey que quiso premiar al artista que mejor plasmasse en un cuadro la sensación de paz perfecta. Muchos fueron los pintores que concurrieron a la convocatoria con obras de gran belleza, pero finalmente el monarca escogió solo dos que realmente le complacieron. La primera obra mostraba un lago de tranquilas aguas en las que se reflejaban las plácidas montañas que le rodeaban y un cielo de un azul intenso con algunas nubes blancas. Su otra lección era radicalmente diferente, aunque también reproducía montañas. Estas eran abruptas y escarpadas. Sobre ellas caía una tormenta que descargaba un fuerte aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo caía un torrente impestuoso que rompía con fuerza contra piedras y salientes. En principio nada hacía pensar que este cuadro transmitía paz. Pero fijándose bien, el rey había observado que, tras el torrente, crecía un árbol. Y en una de sus ramas se había posado un pájaro que descansaba plácidamente, ajeno al ruido. El rey escogió esta segunda pintura y explicó así su elección. Paz no significa estar en un lugar sin conflictos, problemas o ruido. Paz es permanecer serenos a pesar que a tu alrededor todo sea adversidad y dolor. En nuestra vida tratamos de quitarnos todos los inconvenientes que hay. Queremos evitar el dolor y con eso pensamos que encontraremos algo de paz. Sereno no es quien evita las cosas, sino quien en momentos de crisis sabe cómo enfrentarse con calma y resuelve la situación. Evitar y huir de nuestras emociones o de los problemas a la larga solo nos va a producir más dolor y más conflictos. Por eso nosotros vamos a hacer un hermoso dibujo con pinturas y con colores. Se animan chicos, los quiero mucho, les mando un beso enorme y nos vemos hasta pronto.